Segunda partida contra Surgical Goblin en el torneo de Tik Tokers organizado por el Don. Me empieza con barril pero puedo defender con las flechas. Meto la horda en medio para distraer a la torre infernal y tiro unas buenas flechas para sus princesas. Aunque mi ataque es bueno Surgical me defiende muy fácil con el espíritu eléctrico. Vuelvo a montar mi ataque pero me tira un cohete buenísimo. Como ahora no tiene cohete puedo empezar con chispizas. Ataco con gigante más mini peca por la otra y no me da el elixir para meter unos bats en medio. El chispitas mata a la torre y a la valkiria. Vuelvo a meter otro gigante más unos bats y un ejército en medio para intentar distraer a la torre infernal. Recibo bastante dando y me tira un cohete a la torre. Aprovecho para atacar con todo por la otra línea. El gigante y los bats están a punto de llegar pero me cicla otro cohete y me gana.